Ojalá le guste. Ahí están recorriendo la conquista de ayer Con mi propia barrera me robaron la fe Los del rey mi intonante y sus bellos de su fe Pisotearon mis credos y mi forma de ser Y pusieron cultura en tu idioma también Lo que no me impusieron fue el color de la piel Amo tú y soledad Que mi hermano me arrisco la ciudad Vámonos que el alambre y el fiscal No es el mar Amo tú y sin bendecar Aunque la y me juzgaron por culpables de qué De ser libre en mi tierra O ser indio tal vez Que conquista festeja Que no puedo entender Ahí están festejando Lo del sable y la cruz Como me despojaron sin ninguna razón Sometiendo a mi raza en el nombre de Dios Amo tú y soledad Que mi hermano me arrisco la ciudad Y me juzgaron por culpables de qué Y me juzgaron por culpables de qué Y me juzgaron por culpables de qué Que mi hermano me arrisco la ciudad Y yo me llamo a mi cama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.